El déficit que enfrenta el Estado ecuatoriano mantiene en apuros al Ministerio de Finanzas, el cual busca cerrar el 2023 con un impulso económico para el año entrante. Ese respiro, indican, sólo será posible con la aprobación de la reforma impulsada por el Ejecutivo. Obviamente los incentivos de las nuevas inversiones en el tiempo deberían traer más crecimiento económico y llegar de esa forma también a incrementar los recursos en la caja fiscal. Una de las medidas paliativas emprendidas por el gobierno busca que el Banco Central venda una parte del oro de sus reservas con el objetivo de obtener mayor liquidez. Hágansele idea ustedes si es que estuvieran en situaciones complicadas, si quisieran tener sus reservas en oro, en lingotes de oro, o si preferieran tener una cuenta de ahorros o una cuenta corriente. Además, para afrontar la caída en la producción petrolera a causa del retiro de la infraestructura en el ITT, el ministro anunció una posible alternativa. Buscar medidas de compensación desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de bonos, que lo estamos trabajando, lo estamos conversando con los multilaterales, con bancas de inversión. Con la ministra de Energía estamos buscando inversión privada para reactivar el tema petrolero y por lo menos regresar a los niveles de productividad de antes. Desde esta cartera de Estado también se mencionó que por ahora el gobierno nacional no piensa en eliminar los subsidios. Estamos buscando la forma de cómo no afectar a los más necesitados. Es una de las medidas de política que lo estamos analizando para presentarle al presidente de la República. A pesar de los aprietos financieros, el gobierno indicó que no habrá retrasos en el pago del décimo y los sueldos de diciembre, pues ya han obtenido desembolsos de multilaterales, informó Álvaro Terán. Gracias.